Bueno bienvenidos a otro video tutorial de este programa TMPG Video Mastering Work 5 Esto va a ser una explicación básica y sencilla Unas personas me han pedido como se utiliza esto Bueno es muy similar al TMPG Express 4 La verdad que es la misma cosa, nada más que tiene unas cosas nuevas Que es trabajar con línea de tiempo y eso, pero eso no lo voy a explicar Bueno vamos a agarrar un archivo pequeño Aquí vamos al escritorio a agarrar un archivo que es lo que lo más se usa con este programa Igual se puede importar GDI, bueno aquí tenemos el archivo Están los parámetros, esas barras negras que así nos va a quedar el archivo Eso se puede arreglar en los filtros, pero bueno esto se puede corregir también por acá Eso sí, un archivo muy grande va a hacer que dure más la codificación Bueno vamos a dejarlo aquí digamos así Lo dejo como estaba Es una prueba verdad, ustedes lo pueden arreglar Al inicio por acá, bueno aquí igual podemos seleccionar Que podemos quitar de una edición ahí rápida Cuando son archivos muy grandes Igual aquí hay filtros Con los que podemos arreglar más que todo Cuando esto sirve también para archivos de audio Entonces digamos fade in, fade out Arreglar el color, quitar esos marcos negros Todo eso se puede arreglar por acá Claro todo eso va a hacer que dure más Bueno entonces, explicado esto aquí está Pueden agregar los parámetros, guardarlos Bueno formato Yo voy a sacar por defecto el MPG2 Que es como para dividir todo esto Aquí están salida NTSC PAL El radio pantalla, bueno La vibración, todo eso Dejenlo lo más estándar posible Si comienzan a tocar eso Entre más modifiquen mucho más va a durar Haciendo la decodificación Bueno aquí vamos Selecciono este por defecto Es el que más vamos a usar en autoridades DVD Digamos que quiero meter este trailer a un DVD Entonces sería ahí Lo seleccionamos Aquí están los parámetros Dice cuánto nos va a usar en el disco Y cuánto quedaría la botaría del porcentaje en un DVD Más o menos como 3% Bueno Aquí vamos Aquí en esta pestaña Bueno eso ya todo el mundo lo sabe Que puede sacar por separado Cuando son varios clips de video Pero van a quedar ordenados No se preocupen una carpeta Igual un solo clip O separados todos los clips Digamos audio y video de cada uno Todos en diferentes carpetas Aquí están los parámetros finales Aquí igual yo puedo escoger que solo me haga Video O solo audio Muy útil para sacar pistas de audio por cierto O todos integrados O los dos por separado Bueno todos integrados Así se queda Calidad de audio Y entonces estaríamos a decodificar Aquí ya es muy similar al MVG Autoring Wars 4 Porque esto ya es parecido igual Se le puede dar Prioridad de proceso Ahí en la pantalla Yo lo tengo en estos momentos sin video Entonces se va a ver el marco negro Bueno aquí vamos Ponemos un nombre en el escritorio Y aquí comenzaríamos Y listo Tan fácil como eso Debes usar este programa Así en forma básica Ya más a fondo Bueno ahí debería que ver Que se puede hacer Pero así Para no durar tanto Sería así Y muchas gracias por ver el tutorial Gracias